Amigos de Boxeo en Ocado Informe, estamos aquí con Jackie Nava. Jackie, bueno, pues ya librando la báscula, lista para tu compromiso el día de mañana. ¿Cómo te reportas? Bien, mi mía, lista, lista. Creo que ya estamos, desde hace tiempo ya esperamos este momento, subir al ring, pues vamos por una pelea difícil, una pelea, una pelea, digo, todas las peleas son importantes, pero creo que esta tiene como un toque especial, ¿no? Así es que vamos a, estamos trabajando, estuvimos trabajando fuerte y pues listos para mañana. No hay fecha ni plazo que no se cumpla y bueno, ya llegó, después de más de dos años, esta batalla que se venía cocinando. ¿Cómo esperas tú salir al ring? ¿Buscar la pelea desde el principio o irla trabajando, machacándola? Nos vamos viendo, todo depende de cómo vaya empezando la pelea, creo que estamos listos para cualquier cosa, venimos a hacer nuestro trabajo fuerte desde un principio o ir midiendo. Creo que de eso se trata, vamos a ir viendo desde un principio cómo se ve la pelea y con eso vamos a ir trabajando. ¿El peso no te costó trabajo? No, 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 al contrario, estuvimos trabajando nomás el peso la última semana, creo que eso es lo, para mí es lo más importante, cómo ir manejando el peso para no deshidratarme. Ya no tengo 20 años como para estar aguantando tanta deshidratación, así es que sabemos que hay que hacerlo de manera adecuada para estar listos y fuertes el día de la pelea. Por último, si llegas a salir con la mano en alto, ¿tenemos mucho más tiempo allá aquí en Abarriba del ring? No, no vamos a tener mucho más tiempo, ya vamos por las últimas peleas, no es porque no se pueda, más que nada por decisión, porque realmente hay muchos proyectos ya en puerta abajo del ring, pero pues vamos, una, dos, no sabemos cuántas peleas, pero si Dios quiere y salimos con las manos en alto, por ahí vamos a tener alguna despedida más adelante. Yo no me quiero adelantar, pero si supongamos que ganaras el cinturón, sería un buen retiro a lo mejor con un cinturón diamante, ¿no? Podría ser, pero no me voy a quedar quieta todavía, así es que yo creo que todavía va a haber una despedida. Agradezco mucho tus palabras para Boxeo en Acá de Informa. Gracias, saludos y esperemos la pelea del 30 de octubre. Gracias. Y no lo olvides, hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa, así que no olvides suscribirte aquí. Te mando muchísimos besos, atentamente Carla Pulido.